Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvides de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir creyendo en ti Cada momento voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Donde estaré, en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado prendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé Ay, alimentes Tiene un slaughter Gracias por ver el video.